Estamos en un proceso de montaje en las salas que tenemos disponibles del Rey de Mesa. Tenemos una exposición en puerta muy importante en cuestión de historia, que es la Revolución. Y va a ser una apertura donde invitamos a las personas que nos acompañen para que sepan toda la historia a través de la fotografía. Esta exposición nos cuenta cómo la historia de la Revolución se desenvuelve a través de la fotografía y muchas evidencias por parte de ese conocimiento. También tenemos una exposición muy importante que vamos a tener.